Masterclass Introducción Hola, soy Ricardo Fraguas. Gracias por unirte a esta experiencia. A lo largo de las próximas sesiones vamos a profundizar en la absoluta trascendencia de la comunicación, en la existencia en abstracto y muy en particular para la de todos y cada uno de nosotros. Vamos a identificar algunas de las claves fundamentales que nos van a permitir gobernar mejor nuestro rumbo hacia la felicidad anhelada y el éxito de nuestros propósitos. Quizá el mayor obstáculo al que nos enfrentamos los seres humanos es la comunicación. Traducir una idea en forma de mensaje inteligible por el otro, transmitirlo, que llegue, que se entienda con el sentido que hemos querido transmitir y que además provoque el efecto deseado. No es cuestión fácil. Que no nos sorprenda reconocer que en la mayoría de las ocasiones los conflictos, también los bélicos, las guerras, comienzan y se exacerban por los malos entendidos, por falta de y por mala comunicación. Sucede en todas y cada una de las familias, en las relaciones de pareja, también con nuestros vecinos, porque entenderse resulta mucho más complejo de lo que parece. Incluso cuando utilizamos palabras y frases que damos por hecho que conocemos su significado, los malos entendidos son habituales. Reconociendo la importancia y fragilidad de la comunicación, vamos a reafirmarnos en el éxito que supone el entendimiento mediante el buen manejo de la expresión oral, corporal, audiovisual, así como en la construcción y articulación del mensaje. Soy Ricardo Fraguas y esta es mi Masterclass. Próxima sesión, cuestiones esenciales.